CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Nos encontramos en el centro de convenciones a Silvestre donde hicimos parte del foro territorial del Magdalena Medio El objetivo fundamental de los foros territoriales es el de agendar las necesidades y las proyecciones del territorio en la agenda legislativa del Senado de la República Además de articular acciones con la agenda nacional en materia de inversión y avance de los proyectos que se están desarrollando dentro del territorio Hemos cumplido ese propósito Segundo, permitir que el Congreso escuche a la sociedad en su conjunto a los habitantes del Magdalena Medio representados en algunos voceros Que han asumido un liderazgo para manifestar algunas situaciones extraordinarias que se vienen presentando en el territorio En materia de inseguridad, en materia de formalización de la tenencia de la tierra, en materia de presuntos abusos, en materia de servicios públicos Y hoy el Congreso ha escuchado esas necesidades sentidas además de otras que harán parte o tránsito ahora a través de la agenda legislativa Para asignar o comisiones o mesas de trabajo para poderle dar solución en el corto plazo a esas manifestaciones que han hecho los diferentes líderes que participaron de este foro Y en tercer momento pues generar un encuentro entre mandatarios locales, entre actores sociales que tenemos vida política y que tenemos vida y actividad social dentro del territorio Ponernos de acuerdo en lo fundamental Y lo fundamental es la defensa de la vida, la defensa de los recursos naturales y la defensa de todos los intereses de los habitantes del Magdalena Medio Entre esos, uno muy fundamental, lo manifestó por ahí un ciudadano preocupado que asumió una vocería Preocupados por lo fundamental, por el agua, por el aire y por el uso de nuestro suelo, de nuestra tierra Y queremos que los proyectos que le han generado importantes apropiaciones presupuestales al país Pues se sigan generando dentro del territorio pero teniendo en cuenta que quienes habitamos en estas tierras necesitamos Creemos necesario que se revise la ley 1448 y le proponemos al gobierno nacional, al congreso de la república Cabeza del doctor Juan Diego, para que nos ayude a banderar esta propuesta También creemos conveniente traer a votación el acto legislativo que habla de las circunstancias transitorias de paz Justo cuando terminó el foro le pregunté al presidente del congreso que cuál es el paso a seguir Me ha dicho que él ahora con la relatoría lo que procedimentalmente debe hacer es examinar con cada una de las comisiones Cuáles son las competencias y establecer una ruta de trabajo para bien definir si son comisiones permanentes o accidentales O si van a generar algunas mesas de trabajo para abordar las temáticas según su complejidad y según su competencia El día de hoy hablamos sobre la APP del río Magdalena ya en una base de estructuración completamente avanzada Con una matriz de riesgos muy bien explicada a través del Ministerio de Hacienda Y ya en un cronograma de licitación, un proceso que está avanzando y que se espera estar ubicado para la primera semana de junio Con lo que le damos una gran noticia a toda la región del Magdalena Medio Y por supuesto volvemos a tener el río como esa gran arteria de la economía colombiana Tenemos varios de los municipios de esta cuenca del río Magdalena en programas PDET Que hacen parte del plan de desarrollo con enfoque territorial y hacen parte de los OCATPAS Allí la alta consejería presta un buen trabajo pero creo que podríamos revisar Si se establece una mesa de trabajo, revisar los compromisos, revisar las metas y la ejecución de las mismas Y proponerle al gobierno nacional o a un consejo de ministros o a un grupo de ministros que nos acompañen a la región Y poder abordar esos temas desde un foro territorial de esta naturaleza La petición que le estamos, o que le estoy haciendo hoy como presidente de Junta del Asuntamiento Es que usted hoy, que aprovechando que nos acompaña la viceministra de Vivienda Que importante para nosotros esta vinculación, esta presencia hoy acá y allá Empecemos a crear una mesa distinta de vivienda CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Magdalena Medio